muy buena gente bienvenidos a gringel estamos en un nuevo capítulo gente estamos acá vamos a continuar un poquito donde nos quedamos gente estuve averiguando gente me falta una trampa no tengo una trampa yo para probar me quedó una no sé cuál es la verdad ven que acá me queda una trampa acá tiene que haber una trampa si o si porque acá tengo trampa 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 tiene que haber una trampa si o si acá gente y bueno no la sé lo que voy a hacer hoy gente básicamente lo estará viendo en el título supongo es ir a buscar a mi amigo wilson en teoría está por acá en teoría está por acá gente y nada vamos a ver qué onda vamos a ver si llegamos ahí no porque estamos lejos nosotros la verdad a cabo de un avión caído acá tenemos ahora volvemos por ahí y vamos a ver si encontramos a nuestro amigo wilson que es lo que voy a hacer básicamente voy a llevar flechita arco todo todo para farmear porque voy a llevar voy a ver si farmeo esto pico de metal un poco de metal básicamente no voy bien de peso voy bien estoy a comer según el camino así que vamos bien no me olvido nada perfecto esto ya se hizo o perfecto horno de barro se hizo gente perfecto bien 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 me gusta así que bueno tenemos carbón de lo bueno así que nada vamos 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 a ver si conseguimos nuestro amigo wilson que supuestamente estaba ahí así que vamos a ver si conseguimos un compañero a cada aventura ese que el chancho amigo tranquilo tranquilo no te asustes que no te voy a hacer nada tranquilo no te voy a hacer nada porque hay mucho peso para mí si llevo tu carne ahora sigamos 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 gente estoy viendo para tu lado más que nada para ver si exploro algo ya que estoy porque no sé si me dejé algo estoy por acá debe ser no sé por dónde estaré ahora y hay un leopardo o puma lo que sea leopardo me parece que era no lo vi justo ahí nuestro antiguo campamento gente miren tenemos una oguerita acá eh reservado podemos podemos seguir bajando por el río tengo unas partes de sogas acá eh guarda podemos seguir bajando por el río gente y cruzar con el gancho por ahí no cruzamos el gancho y ya podemos para allá ven perfecto no vamos a hacer esa bueno creo que era este creo que hija de puta uy me caí todo me caí todo uff creo que era este eh ahí está al final del río hay una serpiente acá ni se la ve eh está ahí eh creo que está ahí está ahí vámonos hay que ver si está igual eh porque no creo que esté la verdad acuérdense que las cosas cambian de ubicaciones eh aunque el gancho cambió de ubicación porque no podemos ir directamente al a la zona del de oro no vamos todo pegadito contra la pared verdad o vamos para él para donde está la cosa esta de la droga ven acá está la cosa esta donde está la fábrica de estupefacientes capaz que me dejaron algo nuevo aparecieron nuevas cosas voy a revisar eh me voy a llevar las latas eh las latas sirven eh creo que las latas no son muy pesadas y sirven mucho eh no son wow pesadas pero sí que pesan eh no son muy pesadas carboncito del bueno unas hogueras eh eh latas sirven a la gente eh como queremos las latas ahora no? mira mi lanza acá está todo 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 lo que yo dejé eh esta mi estructura obviamente volviendo nuestros pasos para atrás tener un cuchillo para dormir obviamente cuchillo de hueso, cecina ternera, papas fritas, barritas, acá tenemos de todo macho mira acá tengo para comer de todo que tengo que me falta si me falta algo agüita y tomamos esto, esto queda carne, proteínas, grasas podría comer un poquito y este queda, papas fritas queda carbohidratos de grasas, bueno, bien vamos bastante bien esto no se si se podrá romper mira que gasta el hacha, no, 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 no vamos a intentar golpearlo pero parece que no se puede romper igual ok, vamos para el oeste, para allá, hay que ir para allá, hay que llegar al océano bueno, bueno, llegamos al mar, eh, llegamos al mar y en teoría supuestamente tiene que estar por acá no se bien las coordenadas tampoco es que nos llegan las coordenadas ah, tenemos las coordenadas perfectas ahí, ¿no? a ver, si me muevo, 54, 26 a ver no, no cambia, eh no cambia las coordenadas esas ¡eh! no me jodas lo encontré, gente bola se llama ¡ay! lo tengo que llevar en la mano ¡uh! que cagaba, eh tenemos un pequeño problema, gente expandir destruir no, 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 no una pelota de fútbol es esta, eh no es una pelota de de no sé cómo llamaba la otra oh, qué guapo, ¿no? pero no lo vamos a llamar Wilson, eh va a ser nuestro amigo Fred Fred, gente, ¿qué le parece Fred? Fred, ¿no? Fred este mega de teo se llama Fred, gente, eh bastante jodido por el tema de que tengo que ir con las manos pero bueno bastante bien, eh ¿puedo correr? ¿puedo correr? ¿qué hay ahí? hay un cocodrilo, mira ahí, eh guarda, eh ok para ser sincero ya estaba por ya estaba por ¿cómo se llama? estaba por salir del juego a buscar dónde era que estaba ¿eh? ¿dónde va? ¿dónde va? quédate ahí, compañero quédate ahí, Fred Fred, amigo quédate ahí ¡no! Fred, quédate ahí quiero ir a revisar que hay para allá se va, eh no quiere ser nuestro amigo Fred Fred, quédate acá, Fred a ver, quédate acá, Fred ¿ahí te quedás? se va, Fred, eh no le importa nada, Fred, eh se va, él él se va él quiere ser libre no, Fred quédate conmigo, Fred venía para acá la concha este guanaco a ver a ver, acá te quedás ahí se quedó, perfecto, perfecto bien nunca fui para aquellos lados, eh supuestamente es el borde del mapa acá, eh ¿qué pasa si me dejo mucho? ¿me va a atacar algo? ¿o qué pasa? porque puedo seguir puedo ir nadando, eh porque puedo nadar, gente ¿o no? la verdad me siento que algo malo me va a pasar, eh pero capaz que puedo nadar ¡eh! sí, 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 sí mira, 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 la vida oh, bueno, bueno la vida, la vida bueno ¿qué? ¿qué pasó? algo me ha atacado, ¿no? una piranha, ¿puede ser? algo me ha atacado, eh ok a ver ¿dónde estamos? mierda, qué luz estamos por acá vamos a agarrar a Fred ¿y vamos a ir para arriba o qué vamos? ¿qué hacemos, gente? vamos para arriba esta parte no exploré mucho yo, eh vamos a ir para arriba vámonos mi compañero Fred ¿dónde está? no creo que desaparezca, ¿no? espero que no, eh ok bueno, llegué al puerto, eh vamos a dejarlo a Fred de acá un rato eh ¿qué? colchón ah, pensé que podía agarrar eso hamaca no me soltó nada por acá acá cae una lata lata vacía, gracios todo eso es metal, gente también encontré un poco de metal también ¿ven? y un par de latas con piedra de obsidiana y bueno tenemos a Fred, gente este va a ser el gran jazz boy, eh a ver, tengo oh, carbón, carbón, carbón buena, buena, buena más latitas perfecto, gente bueno me voy a dormir y nos vemos en la mañana bueno, voy a seguir caminando sería, ¿no? a ver ¿se pudrió la comida? decime que no, por favor todavía no, eh le quedan 6 horas todavía perfecto eh voy a tomar un poquito de agua perfecto vamos a comer como voy me faltan proteínas bueno, eso lo vamos a ir comiendo de vez en cuando y nos vamos, eh acá hay más cosas ahí está una de las chuzas de la tribu, gente yo supongo que habrán reaparecido también, ¿no? ¿ese se acuerdan que nos enfrentamos a esta tribu nosotros? ¿está la gente de la tribu ahí? parece que no, eh tengo un poquito de miedo la verdad, eh mirá si están nuestras cosas acá también todavía eh no están, eh o sea que las tribus que nosotros destruimos desaparecen por completo oh está bueno saberlo de eso, eh yo supongo que estoy más o menos a ver mapa estoy en esta, gente, eh acá estoy yo y ya nosotros destruimos estas dos tribus acá, eh acá no sé qué habrá no, no al final ni me acerqué ahí pero bueno, gente me parece que vamos a ir ya para casa, eh yo pensé que íbamos a enfrentarnos acá a una tribu pero no acá no me olvidé nada, no no me dejé ningún objeto nada, no pues nada vámonos vámonos gente lo importante lo importante es llegar con Wilson con Fred digo sanos y salvos, eh si quieren si tienen una sugerencia de nombre mejor, gente déjenme en los comentarios pero Fred está bueno también, eh pongan algo coherente, gente pongan algo coherente les voy a ir recordando, gente que acá ahora voy a empezar a dejar en la descripción o sea, en el video de vez en cuando voy a poner mi donde hago directos, gente acuérdense dejo en la descripción donde hago directos ahora página por excelencia de los directos ahora hago ahí directos, gente acá subo series en la página de hago directos ahí, eh para que lo vayan sabiendo si se quieren pasar por ahí ahora estoy subiendo Sekiro haciendo directos de Sekiro así que para el que no lo sepa ya lo sabe, eh oh, y ahora ¿cómo hago para subir, gente? ¿cómo hago para subir allá si no tengo o no? oh, no me diga, macho, eh opa, 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 opa ¿cómo hago, macho? ah, puedo que usted por el puente, ¿verdad? uy, tengo que esperar toda la vuelta o sea, porque no puedo subir acá no puedo escalar ¿eh, dónde está? ven que no puedo escalar acá si tengo la... uy, qué hijo de perra me hace estar toda la vuelta, macho mira qué complicado, eh la gran aventura de Fred vamos a tener que ir por el puente encima tengo que pegarme toda la vuelta, macho, eh a ver porque si no me equivoco acá también tengo que subir no, no, tengo que pegar toda la vuelta, ¿eh? uy, qué viaje, macho, eh qué viaje, eh recién ahora me doy cuenta hoy estamos a pleno, eh creo que estoy en la cueva, gente en la cueva esta que... eh, mirá la cabeza de esa, macho me cagé todo mirá, son cabecitas, eh what the fuck ahora recién creo que lo vi ya eso, ¿no? bueno, bueno vamos a ver si continuamos, eh mirá el trabajo que estoy haciendo para vos, Fred, eh el trabajo que me estoy matando por vos, Fred guardo las arañas tendré que andar esquivando todo encima no puedo atacar nada, eh no, me caí uuuh pensé que me caía y me hacía daño, eh de puro culo fue eso mirá como cayó ahí sí, sí, sí acá está el avión, eh acá está el avión, ya lo veo, ya mirá allá está la parte de arriba del avión y por acá abajo está la parte de atrás perfecto, perfecto, gente uuuh qué vuelta, macho, eh qué vuelta que me he pegado eh ah, pensé que no tenía la estructura acá voy a guardar acá, eh voy a guardar, gente, porque si no eh vamos a ponerlo a Fred acá ¿dónde qué? ahí, bien, bien perfecto acá tengo para dormir un rato bien ¿no hay metal acá? no estoy juntando metal, por cierto, gente estoy llevando metal un poquito no era gran cosa pero llevo un poco de metal, eh por si me hace falta más adelante ya tener un poco de metal, eh ¿qué hora son? son las 6.20, creo que llego, eh mirá todos los juegos que tengo acá con la agüita encima, eh parece que lo que voy a hacer es irme, eh ¿es muy tarde? no, no, pero estoy cansado estoy, tengo un poquito cansado, eh voy a dormir y seguro que llegaremos a casa por la mañana, eh bien bueno, al menos se ve algo, eh perfecto yo pensé que se había desaparecido, eh vámonos pegamos acá el culete contra esta pared y tengo que llegar al puente, eh la cosa es que no encontréme ninguna sorpresa flor de conocida ninguna sorpresa en el camino eh hay que traer la próxima capítulo vamos a traer un tema de la comida, gente quiero empezar a cocinar, eh hay que hacer las estructuras de cocina y esas cosas, ¿no? ya lo voy a ir haciendo, eh bueno, seguro en el próximo capítulo vamos a hacer el tema de la cocina ya, 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 ya tranquilo, mirá, mirá la araña mirá la araña el tema de la estructura de la cocina seguro en el próximo capítulo lo vamos a hacer, eh espera, vamos un segundo, gente, que vea no te vayas, no te vayas muy lejos no te vayas muy lejos, que se ve a ver se va, eh mirá, ya se va Fred no me dejes, Fred acá, acá, acá uff que lo pierdo, eh todo el largo camino al pedo por acá, por acá tiene que estar, eh mierda, ¿dónde es el puente ahora? me falta comida, eh vamos, ya veo el puente, macho ya veo el puente bien, 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 bien perfecto por ahí veo una serpiente eh, una flecha ah, what bueno, gracias una flechita acá no había nada, ¿no? por ejemplo, acá cerca de acá hay una tribu, ¿ven? por ahí arriba está la tribu, ¿eh? me voy a acercar pero voy a salir cagando, eh sí, hay gente, eh no escucho a nadie no, no hay nadie, eh toma, me agarro un encendedor nuevo, gente tronquillos piedras más madera ok esta es una estructura, eh eh, ceniza o qué era una lanza, mira esta es una estructura de cocina, eh eso hay que hacerlo también en casa, eh no hay nada vámonos, vámonos, vámonos vámonos, vámonos que ya estamos dando vuelta mucho acá, eh ok estamos acá, eh hay que bajar para el sur sur, sur, sur para allá bueno Wilson eh, digo Fred me equivoco, gente vamos, Fred vámonos para casa estamos en casa, gente mira, mira, que hay una rama de larga de bambú no se activó la trampa, eh no pasó nadie por acá perfecto me pregunto si yo lo activo qué pasa, no me traje bastante cosas bastante cosas de metal y esas cosas, eh bastante bien, eh voy muy, muy bien me parece, eh ¿a dónde lo vamos a poner a Wilson, gente ahora la movida? mira, el pescado sigue ahí, eh el pescado también ahí sigue ahí no se pudrió acá hay gambas también siguen ahí perfecto ¿dónde lo ponemos a Wilson? ¿quedará acá arriba? no creo, ¿no? no, se cae se cae, gente adentro en nuestro hogar a ver Wilson no, pero vamos a ponerlo afuera él quiere estar el aire libre, gente oh, si queda acá arriba es un golazo, eh no mire tenemos a Wilson, gente tenemos a nuestro querido amigo Wilson ahí arriba del coso de este no creo que me no creo que me interponga cada vez que entro salgo del juego y entro de vuelta me salen cosas nuevas acá, eh acá ah, mirá el barro no dura para siempre, eh ya se me salió este también lo tenía, ¿se acuerdan? no lo usé para nada yo ah, por cierto me dio una nueva idea, gente voy a ver si tengo tengo sedice tengo dos troncos bien voy a ir a buscar dos troncos más vamos a poner otro cultivo vamos a beber agua primero perfecto o podría quitar uno de estos, eh la verdad tengo dos bananas la verdad no no aprecio mucho bueno, ni ya, eh este cómo lo corto tengo que romperlo a ver comer vamos a comer todo voy a quitar una de estas bananas gente porque la verdad tengo mucho y quiero ver por qué ¿por qué? porque yo dije que esto por ejemplo eh, no sé si es este, eh falta uno ah, sí, falta uno comer faltadito no se va ahí está por ejemplo vino a ver eh esto, ¿ven? esto no se podía hacer nueve, ¿ven? no se podía hacer semillas pero en sí es una semilla, gente y también quería probar este palmito ¿por qué? porque supuestamente creo que vieron que algunas plantas crecen de plantas esto es pura teoría, eh no lo he probado no me fijé tampoco en ningún lado nadie me lo dijo es pura teoría así que si no funciona no funciona, eh a ver la he tirado ah Q para mantener al lado dice, eh ok no, no, no es ilimitado lo hubiera dejado para probar, ¿no? pero a ver mire, mire, mire si puedo si puedo cultivar oh que guapo si puedo cultivar nueces es lo que me faltaba gente grasas grasas me faltaba cultivar cosas ilimitadas oh que bien que bien que bien bueno no lo hubiera plantado pero bueno esperen voy a probar ya que estoy voy a probar en un segundo esto por ejemplo ve esto lo puedo mantener llevo agujito ve acá voy a mantener arado supongo que no me va a devolver, ¿no? la semilla no, no me devuelve la semilla no pasa nada esto quiero probar ah, no, no este no, eh pero esto estaba en lo cierto, eh estaba en lo cierto gente así que perfecto hay buena hidratación aguita a lo loco y le ponemos una caquita para que crezca rápido pero esto es lo que yo quería esto es lo que yo quería básicamente, eh hidratación 100% fertilizante ahora, eh tengo por ahí fertilizante seguro porque tengo un montón de caquita por todo lado a ver eh o tal vez no o tal vez no si, tengo, tengo tengo, macho me gustaría poner dos, eh dos de esas plantas, eh por ejemplo la de esa de no sé cuánto aquel no me hace falta tantas plantas, eh a ver ponemos una caquita ahí perfecto perfecto este también lo podemos sacar una y cultivar, eh ¿qué pasa? si cultivo así nomás ¿no me deja? no no me deja, eh Q para mantener grado he medido ramas ramitas pequeñas que guapo, ¿no? otra de estas perfecto bien una caquita más bien fertilizante para que crezca rápidamente oh ven, ven así vamos mejorando el cultivo, eh después tengo que ver si hay algo más para cultivar, eh acá se me fue ocurriendo yo pensé que esta plantita se iba a poder cosas, se iba a poder plantar, eh pero no, pero así que no eh ¿qué me falta? acá, agua perfecto wow ahora sí tenemos comida grasas ilimitadas que es lo que me está faltando me estaba faltando gente grasa me estaba faltando perfecto y acá, mira acá hay plantas de esta que también me serviría es pluma de pájaro ven aunque tengo estas plantas acá ven aquella por ejemplo ven me dan me dan un ratón acá ven esto nueces, ven nueces me da grasas a mí pero muy de vez en cuando entonces ya tengo dos plantas que sí o sí me van a dar nueces y capaz que me tira acá la semilla me tira otra nuez y me sigue tirando nueces nueces como la banana ven que de vez en cuando me sale mucha bananita acá en el piso está muy muy bien muy muy bien gente bueno aparte de eso ya tenemos a nuestro amigo Wilson digo Fred mira Fred ahí eh contento Fred nuestro nuevo compañero de coso aparte tengo banana por acá ven gente lo vamos a ir dejando por acá espero gente que le haya gustado denle un buen me gusta por mi amigo Fred gente en el próximo capítulo vamos a empezar la construcción para la cocina para cocinar y después más adelante empezamos a cocinar básicamente creo que la olla es necesaria para eso si no me equivoco o las coco no sé voy a averiguar igual bien bien voy a averiguar y voy a tener como una especie de guía los capítulos van a hacer porque sé que hay mucha comida mucha comida por otro lado la cosa es tener los materiales necesarios lo cual me va a servir bastante bien el cuarto supongo espero que sí gente nos estamos viendo espero que los resultados si os hicieron un buen me gusta si no está suscrito suscríbanse cualquier cosa me dejaren en los comentarios y nos estaremos viendo en el próximo capítulo acuérdense en la descripción dejo mis redes sociales que la verdad acuérdense que estoy haciendo directo en Twitch estoy haciendo directo en Twitch y y en Instagram también subo de vez en cuando historias sobre cuando hago directos y esas cosas para que estén actualizados de mis directos y también tienen mi Discord gente que también ahí podemos hablar de vez en cuando si quieren jugar juntos y esas cosas ahora sí gente hasta luego chau